Tragonautas, prepárense para conocer el nuevo menú de Playa Borrecón. Bienvenidos a Donde Comer. Mi nombre es Luis de la Jaca y esto es Playa Borrecón. ¿Qué esperamos ver en nuestro nuevo menú? Esperamos ver nuevos platillos, muy sabrosos, por cierto, como ya los han probado anteriormente. Tenemos una variedad mar y tierra. Podemos encontrar barra caliente, que anteriormente no la teníamos, barra caliente de mariscos, de pescados. Podemos encontrar nuevos molcajetes, podemos encontrar tacos que no lo veíamos tampoco capeados. Guacamole de chicharrón de ribay es precisamente guacamole estilo mexicano con pico de gallo. Al corte de ribay se hace fajitas y los hace cuadritos y se fríe hasta que quede en la consistencia de un chicharrón como lo conocemos normalmente. Enseguida se pone encima del guacamole y queda muy exquisito. El plato especial aclamatado es un plato muy fresco, que se compone de mariscos frescos, como son el camarón cocido, como es el pulpo cocido, como es el caído de almeja. Con diversas verduras adicionado con la salsa especial de la casa aclamatada. El molcajeta de mar y tierra es una de las nuevas especialidades aquí de la casa, cual se compone, como su mismo nombre lo dice, de productos del mar y de tierra. De la tierra es arrachera, calidad premium, arrachera de pollo, así mismo mariscos frescos, como el camarón. Queso a la plancha, así como también lleva cebolla asada y sobre todo un nopal también asado. La gente disfruta de este molcajete, les ponemos unas pinzas para que puedan servirse, mucha gente lo disfruta haciendo tacos, muchas necesariamente lo piden para de dos a cuatro personas, casi puede ser hasta familiar. Tenemos también el taco de camarón capeado, así como el de pescado. El taco precisamente se capea en una salsa de harina adicionada con cerveza, que le da un toque especial al camarón dentro del mariposa y posiblemente tortilla servido con una ensalada para que lo puedan disfrutar. La tarta Alfredo es una especialidad del chef de aquí de Playa Borregón, es una tarta con manzana flameada con whisky y está preparada súper deliciosa. Playa Borregón se encuentra en la esquina que forman la carretera mezquital y la prolongación nazas en esta ciudad de Durán. Tenemos horario de lunes a viernes de 12 del día a las 9 de la noche y sábado y domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Damos a toda la gente que venga a Playa Borregón a que disfrute nuestro nuevo menú, no se van a arrepentir. Y si el nuevo menú de Playa Borregón te gustó, por favor, apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onda Comer, nos vemos hasta la próxima.